Bueno, yo creo que más que petición, estamos estableciendo una relación institucional y de mucho respeto entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo, como debe de ser, y vamos a trabajar en conjunto por el bien del Estado, independiente de los ideales políticos o grupos parlamentarios. Yo creo que lo más importante es llegar a acuerdos, más que pedirles algo, vamos a estar en comunicación constante. Eso es lo que les ofrecí y les voy a seguir un diálogo franco, abierto, directo y sobre todo sin otro tipo de intención, más que solamente sacar al Estado adelante. ¿Se reunirá con todas las bancadas? Por supuesto. ¿Alguna iniciativa que ya tenga planeada para presentarla? Ya los informaré próximamente. ¿En temas? Algunos temas. Gracias.